Rolfi lo tira, lo tira, lo tira, ¡qué buen centro! Mancuello, libre Mancuello, libre Mancuello. Montenegro, libre Mancuello Montenegro, gol de Mancuello Gol, 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 gol Gol, 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 gol ¿Qué hace Mancuello en esta? ¡Mancuello! ¡Montenegro, Mancuello Se acomoda Mancuello, ¡Mancuello! ¡Ah no! Pelota larga para Mancuello, está habilitado Viene Mancuello, está habilitado Ahí la tiene Mancuello, está delitado Sigue Mancuello, sigue Mancuello, sigue Mancuello El juego de Montenegro Viene Mancuello, lo gana el rojo, va Mancuello Jesús Méndez, el centro de Méndez para que vaya Mancuello Pizano, Pizano, Pizano En el centro, gol de Mancuello, Mancuello, gol Gol